Justo en la vialidad donde se encuentra la escuela secundaria José María Luis Mora en la colonia Albania Alta, el paso constante de vehículos y las lluvias ocasionaron la formación de un socavón profundo que mantiene alerta a los automovilistas que transitan en la zona. Un caos vehicular que ha ocasionado accidentes refieren los vecinos, al encontrarse en una zona de alto flujo vehicular y hay poca acera de estacionamiento, por lo que piden se ha reparado. Como todo empieza poquito y como nadie hace nada, normalmente la comunidad le echa la culpa al gobierno, todos tenemos que hacer algo. Yo por ejemplo en mi calle empiezo un bachecito y yo le busco cómo arreglarlo y si todos hiciéramos esto, hiciera más fácil el trabajo. De hecho las autoridades tienen la responsabilidad porque nosotros pagamos un impuesto. Todo comienza con un pequeño bache pero por la falta de atención llega a tal magnitud que los vehículos no pueden esquivarlo y caen en este hundimiento dañando sus amortiguadores y llantas. Para evitar accidentes, mayores piden la atención al socavón ubicado en la colonia Albania Alta entre calles San Juan y San Pedro. Con imágenes de Estefanía Ríos, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13.